... ...pues se trata de una jornada presencial... ...dentro de lo que es el ámbito de la prevención de riesgos laborales... ...con motivo del 20 aniversario del Real Decreto 1627 barra 1997... ...que es el que regula precisamente este sector... ...en el ámbito de la construcción... ...para ello hemos contado con los mejores ponentes... ...con algunos de nuestros profesores... ...y con una gran acogida porque la jornada... ...tiene más de 40 inscritos presenciales... ...y vamos a ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pues en este mes de octubre se cumplen 20 años... ...de la publicación del Real Decreto 1627 barra 97... ...que es el que regula la seguridad y salud... ...en las obras de construcción... ...y bueno, se están realizando iniciativas en toda España... ...en colegios profesionales, universidades... ...para conmemorar esta fecha tan señalada. He sido invitado a esta jornada... ...por la Universidad de Saúl Primera... ...para que por parte de la Inspección de Trabajo... ...demos el punto de vista... ...de qué aspectos del Real Decreto 1627... ...se están cumpliendo adecuadamente... ...o presentan dificultades en su aplicación... ...y dar el punto de vista de la Administración al respecto. En temas de prevención hay que estar siempre al último suspiro... ...porque es muy cambiante... ...y sobre todo con gente que aporte cosas interesantes... ...pues era una oportunidad que había que aprovechar. He asistido a las jornadas porque creo que esto de la prevención... ...hoy en día lo tenemos un poco aislado... ...o un poco tabú. Es importante que compartamos experiencias... ...que veamos cómo está funcionando la prevención... ...y gracias a las ponencias que estamos recibiendo hoy... ...pues nos hace estar un poco más activos.